Música Central de J1 Elsa, Central de J1 Elsa 2, 9 y 16, se dice en una motocicleta negra 9, 11, 9, 11, Central 9, 11, ahí con las unidades de Kazuka Van a subir hacia Kazuka, Central Por favor, incisiones, cierre Retornaron, retornaron, están bajando Estamos bajando por todas las torreros ¿Qué va a decir que es la moto? ¿Aquí tú no la llevas, diga? Ahí, apóñeme con unidades de San Mateo Ahí ya no van a interceptar dos unidades Ahí va a salir la villanota de la clínica Zadukov, ¿qué cosa? No, cierre, cierre, me da para los M 1, 4, cierre, me da la piloto 9, 11, 9, 11, Central Están ahí, haciendo bastante 9, 11 Hacia la patrulla Central, apóñeme ¡Suscríbete! 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 Gracias.